La Rata de Sánchez Ginastera La Rata de Sánchez Por favor te lo pido, yo no sabía que me iba a enamorar de vos cuando vine a este barrio Pero me pasó y no sé cómo manejarlo, no pude manejarlo No manejaste mal Lucas Te pido otra oportunidad Yo ese tipo que está hablando con vos recién lo conozco Yo puedo soportar planteos conspirativos de Vitelli, de Rafael y de cualquier persona Pero no lo voy a tolerar Y si esto va a seguir así, de verdad, Mecha, francamente No, pensémoslo como eso Bueno, yo quiero conocer a tu familia ¿A mis hermanos querés decir? Sí Yo no te voy a presentar a nadie ¿Entendés por tu bien? Dame que por tu bien, ¿estamos? Bueno, vamos al pool No, aguantemos acá ¿Y se da un bebé? ¿Qué haces? No, no Escuchame una cosa, ¿vos estás con este? Yo soy parte de la familia ahora, vos no estás embarazada de mí, vos ¿Vos sos consciente que Ivana se quitó de la vida? Ivana no se quitó de la vida ¿Cómo te lo tengo que hacer entender? A Ivana la mataron Yo no soy peligroso Lo peligroso es lo que sé Ok, está bien, está bien, está bien, está bien Yo te pago, pero esto se termina acá Mariano, lo que pidió No lo habló conmigo antes Y él a veces, este afán que tiene de beneficiarme a mí se excede Pero te quiero decir que yo no voy a seguir adelante con lo que él pidió ¿Desde cuándo nosotros necesitamos intermediarios para entendernos? Supongo que es mi culpa Hubiera sido todo más fácil si no hubiese esperado 20 años para contarte la verdad ¿Te trata bien, Mariano? ¡Vitelli! ¿Quién habla? Te veo en una dirección Si te importa saber qué es lo que le pasó a tu chica Ahí voy para allá Campeón Cambiamos el rumbo, me vas a tener que acompañar, ¿vale? Hola, Teo ¿Qué estás haciendo acá, solito? Estoy esperando al tío, Fer ¿Y tu mamá y tu papá saben que estás acá? No, son secretos míos y es Fer ¿Vos querés un helado? Pero vos le avisás a mi tío Sí, claro ¿Cómo le voy a avisar a tu tío? Yo tengo el teléfono de tu tío Vos quedate tranquilo, vení Bueno, qué suerte que vine Tenía miedo que termináramos discutiendo otra vez No, te agradezco que hayas venido porque yo también me quedé mal, ¿sabes? Sí, me imagino Igual yo necesito que sepas que yo sé quién sos vos Y que yo nunca te voy a tratar como si fuese un enemigo Nunca Yo a vos tampoco O sea, vos para mí Sos algo sagrado Digo, por los años de felicidad que tuvimos juntos y... Son la madre de los chicos Es mi primo, después lo llamo No, atendelo, pobre Dale Hola ¿Cómo va a estar Teo acá si se fue con vos? ¿Qué pasó con Teo? Ey No sabe Desapareció ¿Cómo que desapareció? ¿Dónde lo llevó? Pará, Mecha Primo ¿Cómo que lo partiste? ¿Dónde está Teo? ¿Dónde estás vos? No, estoy acá en la calle buscándolo Lo busqué por todo lado, pero no aparece ¿Qué querés que te diga? A ver Eh, pará Pará Pensá, pensá ¿Dónde está? ¿Dónde lo llevaste? ¿Lo llevaste a un shopping? Sí, claro Que fuimos al shopping Fuimos a buscar las zapatillas que quería Pero... Y bueno, eso ¿Y bueno qué? ¿Y bueno qué? ¿Cómo vas a dejar a un chico solo? Pará, pará Mecha, hola Primo A ver, hace un poco de memoria ¿Dónde fue la última vez que lo viste? ¿Cómo lo perdiste? ¿Dónde estaban? Ya sé, primo Si le dije a Mecha Fuimos al shopping A eso fuimos Ok ¿Preguntaste en seguridad si no lo llevaron para ahí? No, no, no Adentro no está Debería en la calle Se fue para otro lado No sé dónde está ¿Hace cuánto tiempo lo perdiste? Ah, no puede ser 15 minutos, como mucho Ok Entonces ¿Por qué no me pasás la dirección? Dale ¿Cómo es? Sí Ok Yo voy para allá Cállate, Juan No puedo creer Dale, dale Llejo de mierda ¡Teo! ¡Teo! Escuchame Llama a casa Llama a casa porque a lo mejor se encontró con algún amigo Y se fue a la casa del amigo O volvieron para casa Seguramente están ahí Hola, hola Mi amor ¿Está Teo por ahí? No, ¿por qué? Te pido por favor que no te mueves de casa Y que si llega me avises ¿Ok? Pará mamá, ¿qué pasa? Me estás asustando Salió con Fernando Y se perdió No sabemos dónde está ¿Te fijás en la heladera Que está en la lista de los compañeritos del colegio? Así que fíjate Llamar a cada casa A ver si está ahí Ok, ok Ahora lo llamo Ni bien sepa algo Te aviso Gracias, mi amor Tranquila, mami Seguramente se colgó viendo algo Sabés cómo es Teo Sí, seguro Tenéme al tanto Te mando un besito No llamó a casa No, no llamó a casa ¿Cómo lo vas a dejar con tu primo? ¿Cómo lo llevó tu primo sabiendo en la cabeza? ¿Entendés que tiene tu primo cualquier cosa? ¿Podemos parar de discutir un poco? ¿Vamos? Después lo vamos Me quiero matar Te juro, me quiero matar Estaba con Fernando y se perdió Ay, ¿por qué se perdió? Teo se perdió ¿Cómo se perdió? Sí No sé, recién me llamó mamá y me dijo eso Pero no puede ser No, no puede ser Bueno, abuela, quedate tranquila Tenemos que estar tranquilos No va a pasar nada Sí, sí, sí Pero hay que hacer algo Hay que activarse Hay que hacer algo ¿Qué podemos hacer? Vos te quedás acá Vos te quedás acá No, no, perdóname Pero yo quiero ir Yo quiero participar Vos te quedás acá Pero si viene Teo Alguien tiene que estar acá en casa Ven, bueno Bueno, pero ¿qué van a hacer? Vamos a ir a una veterinaria Que siempre se queda ahí mirando a mis meditos Bueno, quedate tranquila Ahora ven Ya está Yo sé quién me pueden ayudar Mis followers Mis fans Un llamado a la solidaridad Sí Queridos followers Sonia Butilengo de Crespo Está en una pura increíble ¿Sabes qué? No hay nada en esta vida Que a mí me guste más Que comer helado Yo comería todo el día, te digo ¿En serio? A mí me hubiera encantado A tu edad Poder comer helado todo el día Pero mis papás Me decían que Podíamos ir a comer helado Una sola vez al mes ¿No había delivery cerca? ¿Delivery? No No había delivery en esa época De hecho nadie te llevaba nada A tu casa En esa época Por eso para mí Era toda una aventura Poder esperar salir de casa Para ir a la heladería Y yo lo esperaba Con una gana Como vos podés salir Ahora del colegio Y tener ganas De jugar a la play Bueno, así Papá me cuenta Que cuando era chico Hacía cosas aburridas ¿Y por qué no te dejan Comer tanto helado? Bueno, porque mi mamá Decía que el azúcar Hacía mal al cuerpo Y ella pensaba Que si yo comía mucho helado Me iba a hacer mal Pero ahora me vengo De mi mamá Y como helado todos los días Yo como Pero no hasta los días No me dejan ¿Puedo pedir cucurucho? ¿Cucurucho? Pero claro que podés pedir cucurucho Además te podés pedir cucurucho Con todas esas porquerías Que le ponen arriba El helado ahora Qué rico ¿Cuál es el gusto Que más te gusta? Mascarpone ¿Mascarpone? Sí ¿En serio? No puedo creer Mirá que es un gusto raro Pero a mí también me gusta El mascarpone Ah, genial Sí Es más, si sabés que me arrepentí No te voy a comprar un cucurucho ¿Por qué? Porque te voy a comprar dos Eso es un capo, gracias ¿Acá? Bueno, no sé señora Pero es que yo no entiendo esta agenda Y si hubieran lavado los dientes Hoy no se tendría que sacar una muela Ah Bueno, ¿sabés qué? Estoy sin sistema Llame en otro momento ¿Consultorio? Sí, ¿por qué surto es? Bueno, me va a tener que esperar un segundito Me dice su... Este es un consultorio Pero de otra cosa A ver, a ver Ay, discúlpame señora Norita Es que lo tuve que llevar a pulgar Bueno, yo no doy más Atenderá vos Bueno, bueno, bueno Hola, hola, hola Colgaron Bueno, mejor que colgaron Tengo un pico de estrés Vine a conocer a la asistente nueva A la señora ¿Qué señora? A la señora La señora Alina La asistente nueva Ah, la señora Alina Yo le dije al gordo Contratar a una dina fea No, a una vieja Que ahora tiene problemas de cadena Y no puede venir a través El peo desapareció ¿Cómo? ¿Qué? Nada, estaba con Fernando en un shopping Y parece que lo perdió Dale, vamos Voy con ustedes No, 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 tranquilo Tranquilo, yo te aviso cualquier cosa Yo te aviso, gordo Yo voy con él Ok, pero la puta madre ¿Te das cuenta? Le tendría que haber regalado un celular Para el cumpleaños De ese modo lo localizás enseguida, ¿no? Sí, lo sé Por ahí le hacen bullying en el colegio Por un celular que no les gusta también Qué horror, tío A mí lo que más me preocupa saber qué es Lo de la señora Norita ¿Usted vio lo que le pasa en la cabeza? Ya no le entra un cuernito más Tiene como todos los lotes vendidos Llamá a Alina Y deja de romperme las pelotas ¿Qué querés? Ah, sí Yo le rompo las pelotas Mire usted Mire si se enteraba la señora Norita De... ¿Qué pasa? ¿Ese cree que tiene la vida asegurada? No, va y viene, va y viene, va y viene De la muerte Cuídese un poco ¿Qué pasa, reina? Yo estoy muy bien Mi salud está muy bien ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Tená un asistente nuevo con buenas curvas? Ahora que es un pecado Mirálo un poco, ¿eh? Bueno, si no es un pecado Presente la señora Norita Preséntesela ¿Y qué curvas tiene que mirar usted? Si quiere mirar curvas Mire esto Que es una Panamericana No, querida Vos sos la ruta 40 ¿Qué curva? ¿Qué curva? Llamá a Alina Por favor Dejá de romperme las pelotas La parte arreglada O la O el Acláreme lo del Llegó el padre Y nada El tío no aparece Ah, concha ¿Qué está pasando ahí? La puta madre ¡Mierda! Me gusta un carajo Que se haya perdido acá ¿Cómo te mandas solo, Vitelli? ¿Por qué no me avisas? Porque soy un pelotudo Porque no puedo pensar No te das cuenta Que no puedo pensar Que estoy totalmente No sé qué mierda me pasa Las Farines no era tan pelotudo Para tirarse una biblioteca encima Yo lo sé Yo lo sé Yo lo sé Ni siquiera sabía Que me llamó por teléfono este tipo ¿Dónde se metió mi sobrino Si estaba conmigo? Le dije que no se mueva De nada No, tranquilo Tranquilo No puedo tranquilizar No te das cuenta Que si le pasa algo Me mato, loco Va a aparecer ¿Y si va a aparecer? Ah bueno, qué alegría Encontrarnos de nuevo en el dúo ¿Eh? Explosivo Dudú Vitelli Qué lindo ¿Qué hacen acá? Te das cuenta, Rosales, vos, ¿no? ¿Qué cosa? Siempre llegás tarde, no? Siempre ¿Sabés que me doy cuenta De que siguen temprano ustedes A todos lados siempre ¿Tomamos un cafecito, muchachos? Lo invito yo, Dudú Quedate tranquilo Hola, queridos amigos Soy Sonia Butilengo De Crespo Los que ya me conocen Y me quieren Sabrán quién soy Hoy mi pedido es el siguiente Este niño que ustedes ven acá Es mi nieto Se llama Teo Teo quiere decir Dios Teo Se perdió Y es necesario Que si alguno lo vio En algún lugar O cree haberlo visto Que me den los datos necesarios Para encontrarlo Se los pido No sé Por lo que ustedes más quieran Eh... ¿Qué? Ah, ah En Luna Park ¿Lo viste en el Luna Park? En el Luna Park Sí Perfecto ¿Qué? Ah ¿Dónde, Joaquín? Caminando ¿Por dónde? Patinando ¿Por el río? ¿Y cómo hizo para ir al de Luna? Ah, porque queda cerca Eh ¿En dónde? En la Plaza Flores ¿Pero cómo va a ir de un lado Para el otro En tan poco tiempo, chicos? Subiendo a un auto Con un señor ¿Qué? Escúchenme, chicos Está muy raro Esta situación ¿A dónde? ¿Qué? ¿Yendo en un En la terminal de retiro? Por favor Eh Denme sus teléfonos Por línea privada Yo les voy a dar mi teléfono Por línea privada Y entonces ustedes Me ven en la Plaza de Mayo Haciendo qué En una manifestación Muy bien, Teo Se va el segundo Gracias Ahí está ¿Vos sabés qué? Hacés algo mucho mejor que yo Yo a tu edad no podía comer helado Así de rápido Porque si lo mordía Me acuerdo que me hacía dolar la cabeza Y me arruinaba todo el día Yo creo que lo muerdo con los dientes Y no siento nada ¿Ves que vos sos un capo? ¿Ves que vos sos un capo? ¿De verdad? Guarda, no te vayas a manchar ahí Mirá Después de tomar el helado Vamos para la casa ¿Sí? ¿La estás pasando bien? ¿Te estás aburriendo? Sí, no, la paso re bien Pero estoy un poco cansado Y quiero jugar a la Play Ah Es eso lo que vos querés, ¿no? Jugar a la Play Igual la estamos pasando bien, ¿no? Si no te hubiera pasado a buscar Estarías ahí aburrido Esperando a tu tío Pero no me compré las zapatillas con luces ¿Vos me estás garroneando unas zapatillas a mí? No, pero estaba muy bien Porque eran con luces, ¿viste? ¿Con luces? Geniales No te puedo creer ¿Sabés la de Guita que yo me hubiera ahorrado A tu edad? Si yo hubiera tenido una zapatilla con luces Y no hubiera tenido que gastar Guita en pilas Para la linterna El campamento nocturno que hacíamos ¿Qué es eso? Bueno, cuando nosotros éramos chicos No teníamos Ni Play, ni Delivery Entonces lo que hacíamos Era armar campamentos nocturnos ¿No tenías miedo? No Miedo no, porque En realidad lo que hacíamos era Turnarnos Y había un par de amigos Que cuidaban el fuego Y con otro amigo hacíamos guardias de a dos Mi mejor amigo se llama Franco ¿El tuyo cómo se llama? Bueno, en realidad Se llamaba No lo veo más Su nombre era Alejo ¿Qué pasó? Bueno, no sé qué pasó Supongo que a veces las personas Cuando crecen se portan mal Y cuando Alejo tenía la edad de tu hermana Paloma Se portó mal conmigo E hizo algo que no me gustó ¿Qué hizo? Se portó mal Me traicionó Con una chica Sí, algo así No importa eso en realidad El problema es que yo nunca lo pude perdonar Mi mamá dice que no hay que ser tan rencoroso Y tu mamá tiene razón Pero yo soy un poquitito rencoroso Vení Vamos a arreglar el helado ese Vení, dale Apoyate bien en el hombro, loco Ah, despacito Apoyate Bueno, saltá en un pie Saltá en un pie, dale Ahí va Yo te dije No te mandé, loco ¿Para qué te mandás? ¿Qué tenés en la cabeza, chabón? Yo qué sabía Que tus hermanos eran tan salvajes No, no es que son salvajes Son buena gente ¿Entendés? Lo que pasa es que vos te mandaste Le dijiste que yo estaba preñada Entonces no déjame, ¿entendés? Se van a calentar ¿Es una mafia siciliana? ¿Qué le van a mandar mi cabeza a mis hermanas en la sábana? No, loco, lo que pasa es que vos te metés ¿Dónde no te tenés que meter? Eres simple, ¿entendés? Hielo, 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 hielo Sí, ahí está bien ¿Qué cosa de afuera? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Estoy acá, hay alguien afuera mirando, preguntando No, no, no ¿Qué pasa? ¿Te escuchan los gritos de afuera? ¿Qué gritos? Yo le dije a qué No, escucha Ella me mandó a los hermanos para que me facen No, yo no te lo mandé Te dije no me tomé a matar No se entiende nada, habla vos, Mimi Lo que pasa es que él fue a donde trabajan mis hermanos, ¿entendés? Para decirle que yo estaba preñada Y yo no se lo estaba diciendo, ¿entendés? Entonces agarró y se armó medio goma ¿No? Bueno, sí Claro, porque estaba preñada Pero eso es una buena noticia, Mimi Sí, usted porque no conoce a mis hermanos Tal cual ¿Qué tienen tus hermanos? Dos son re divinos, son buena gente Lo que pasa es que a mí me cuidan mucho Porque yo soy la única mujer entre todos los hermanitos Y es la primera vez que tengo un novio así que me dura mucho El reto de los novios, bueno, ellos fueron... ¿Qué le pasó al resto de los novios? ¿Están vivos? Ay, por favor No me digas que vamos a tener de familiares unos gronchos, delincuentes, motochorros No, tampoco se vaya al carajo, señora Son gronchos, somos decentes Pará, pará No debes ser para tanto, Nora, por favor Yo, la verdad que quiero ayudar en este caso Porque además me parece que está bueno conocer a nuestra familia política Así lo político le deberíamos dar más bien No seas prejuicioso, Fabi, basta, por favor Prejuicioso, vos no lo viste, no sabés lo que son ¿Cómo son? No, que miden 2 metros 10 y unos 50 de diámetro Son unos caballos así, no sé a quién saliste Bueno, pero por eso me cuidan, porque soy chiquita ¿Con cuánto naciste? Cinco meses ¿Y de peso? Cinco meses Bueno, escúchame, van a ser nuestros futuros Van a ser tíos políticos de nuestros futuros sobrinos Así que sabés que yo los quiero conocer Y propongo algo Esta misma tarde los invitó a tomar el té ¿Eh? Te vas a arrepentir No De verdad, no se preocupen Yo soy excelente para unir problemas de familia ¿Qué hacemos haciendo así? Vení Vení, 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 vení No hay moros en la costa El doctor me mandó a llamarte Sí, no, no entendí bien qué pasó ¿Segura que no entendiste? Sí, claro que seguro Estaba con el doctor en el consultorio Llegó la esposa y todo se volvió un poco confuso ¿Se volvió o lo volviste vos confuso? No, yo no volví nada confuso, reina No sé qué le habrá dicho el de mí Pero por las dudas le seguí la corriente ¿Hice bien? No sé, vos sabrás No sé, por eso te estoy preguntando Bueno, no sé, supongo que sí Que debes haber hecho bien ¿Qué pasa? La mujer del doctor es un poco celosa ¿Me querés sacar de mentira, verdad? No, no Ah, por favor, porque yo no hablo de la mujer del doctor Yo soy muy reservada De mí no vas a sacar nada ¿Eh? Bien Bueno, lo único que te quiero decir es que la señora Norita es una buena persona Generosa, amable, bondadosa y devota de su marido Sí, mejor así, está bien Alina Doctor Qué suerte que viniste Volviste, por favor Bueno, te pido diez mil disculpas por lo que pasó Está bien, no se preocupe, olvídese No, lo que pasa es que hay ciertos aspectos de este oficio que mi mujer no comprende ¿Cómo por ejemplo? Como por ejemplo Tener una asistente bella, esbelta, joven y predispuesta para el trabajo, no como otras Estamos hablando de trabajo, ¿no? todavía Sí, y mi mujer está fuera de esto, así que que quede bien claro Bueno, está bien Cualquier cosa que necesite, doctor Sí, ahora te necesito Así que por favor, pasá por el consultorio que tengo que explicar algunas cuestiones La desnuda con la mirada Es un huampiro ¿Me podés dejar ir, por favor? Estoy en una emergencia familiar Bueno, esto es una emergencia judicial y penal, no es menos importante, Vitelli Te chupo un huevo Quiero buscar a mi sobrino, me está perdido, Rosario Bueno, que no te chupe tanto un huevo, ¿sabés? Y yo lamento mucho lo de tu sobrino Vos primero me tenés que explicar que hacías cerca de la casa de Gasparini No puede ser, viejo Cada vez que cae una bomba aparecen ustedes dos con las esquirlas clavadas ¿Cómo es? Y hacemos el trabajo por inteligencia No te pasés de vivo, Dudu ¿Eh? No te pasés de vivo porque con lo del incendio del colegio el otro día Si no están en cana es porque yo no quise, ¿está claro? Los estoy midiendo Es que no me tenés que medir más No me miras más Yo no te estoy ocultando nada Vengo acá porque me llaman por teléfono para darme un dato de la mujer que mataron, de Ivana Que es mi mujer Aparece muerta esta persona, ¿no te das cuenta que acá no es casualidad? Por favor, te lo pido, da vuelta el caso Le dé el caso de otra forma No, bajá un cambio Es que no estás viendo las cosas como son, Rosario Tranquilo, 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 Vitelli, bajá un cambio Yo te voy a dejar ir En un minuto te dejo ir Pero decime, ¿en calidad de qué te llamó Gasparini? Este tipo es culata de ginastera Por eso lo veníamos siguiendo ¿Cómo que lo venían siguiendo? ¿Cómo están cargando? ¿Lo venían siguiendo? Vos estás exonerado de la fuerza, Vitelli ¿Y vos qué sos? Un civil, quiero creer que sos un civil Estás más cerca de las rejas de votos que de tu casa Yo lo único que les pido No me compliquen el laburo, muchachos No me compliquen el laburo, ¿está claro? Nadie te está complicando nada Te lo estamos haciendo fácil, Rosario Gasparini me llamó por teléfono Aparece muerto ¿Por qué no agarrás todo el caso Y empezás a analizar? Sumá, uno más uno es dos No te hagas el matemático Uno más uno es dos No te hagas el matemático Porque Gasparini no está muerto No puede ser Si yo le toqué el pulso estaba muerto Ah, ¿sí? No es mal que no te dedicaste a la medicina, macho ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que no se murió Que el tipo es fuerte Está todo roto, pero no se murió Le dieron una pichicata Estoy esperando que se le pase Para poder hablar con él Quiero verlo No Dejame hablar con él ¿Me estás cargando, Vitelli? No, déjame hablar con él ¿Me estás cargando? En un momento estoy cargando Vos te le acercás a él Y yo te juro Que te meto en cana Y esta vez te lo digo de verdad No los quiero ver más A ninguno de los dos Lejos Desaparezcan Anda, Vitelli, anda ¿Y? ¿Nada? Pero ahora, acá, no sé Que no lo vieron subiendo al obelisco Abuela, cortala con los seguidores Por favor, no conocen a Pedro, cortala La gente cree verlo en un lugar Y se lo cree de cierto Están inventando A ver, decime qué hacemos Que lo pido, por favor Yo venía pensando a lo mejor En lo de Matías Este compañero No, no es del colegio, no El que vive acá a tres cuadras No, el tema es si se lo llevaron ¿Entendés? O se escapó el héroe No, se fue caminando él Y alguien hubiese escuchado algo Claro, seguramente se aburrió Y salió a caminar por ahí A lo mejor está en lo de este chico No, encima el imbécil De tu primo que no me atiende Te juro que lo mato No, no se ni llega a pasar algo Te juro que lo mato Él lo fue para comprarle Nada, no hay justificación De nada ¿De qué me estás hablando? Solo hay cosas que no pueden pasar Está bien, está bien Ey, ey, ey Un poco de tranquilidad Un poco de tranquilidad ¿Qué? Timbre ¡Timbre! ¡Sí! Mi amor Mi nietito Mi nietito Mi nietito Mi nietito ¿Dónde te metiste? ¿Dónde estabas? ¿Por qué nos llamaste? ¿Por qué tanto es así? Porque pensamos que te habías perdido ¿Sabés? Qué increíble Gracias, Mariano No, por favor, tranquilo Lo encontré solo en la calle Y lo invité a tomar un helado ¿Es eso nada más? No, no Usted es mil Y está en el momento indicado En el lugar indicado No, tampoco es para tanto No, y sí Le voy a decir a mis seguidores Para, para, para Que estén tranquilos Que estén contentos ¿No quiere que le prepare un chiscaque? No, no Quédese tranquila Ya tuvimos nuestra cuota de dulce Por el día de hoy Está muy bien Bueno, yo, yo, yo Les voy a decir a mis seguidores Que ya lo encontramos Mi nene No me van a alcanzar las palabras Para agradecerte Ya todo bien No hay problema Gracias, Mariana Como armábamos nosotros Los campamentos Para que lo hagan ustedes también Perdón, ¿Quién es? ¿Franco? Ah, su mejor amigo Franco Pirelli El hijo del escribano Ah, claro Vamos arriba a buscar a Quintín Vamos Chao Chao No, no Basta, basta De tanto agradecimiento Por favor No, bueno No es un momento fácil Para nosotros Ok, Mariana Ok ¿Hablamos luego? Hablamos, sí Ok Chao Necesito tomar un té ¿Quieres un té? Por favor Hola Qué bueno que llamaste No te llamé antes Porque estábamos buscando a Teo ¿Qué le pasó? Se perdió Pero ya lo encontramos Y está todo bien Ah, qué suerte ¿Y vos cómo estás? Mal Yo no puedo creer La gente de mierda Que tenés al lado No, pará, pará Yo no me hago cargo de ellos Pero son mis amigos Bueno, te estoy avisando Que tus amigos son una basura ¿Por qué hablas así? Preguntales qué le hicieron a Agustina No sé, contame vos No, que te cuenten ellos ya Que son tus mejores amigos Ah, te puedo pedir un favor No se acerquen nunca más acá Ni vos ni ellos No me metas en la misma bolsa Ni sé qué le hicieron Ay, no me jodas, Luca Vos sos igual que ellos No nos jodan más ¿Ok? Buenas ¿Cómo está mi enfermito preferido? Para el culo ¿Me podés decir qué mierda le hicieron a Agustina? Bueno ¿Ya te fueron con el cuento? Contestame lo que te estoy preguntando Bueno, nada Qué sé yo Le hicimos una joda Y me parece que está exagerando un poco Bueno, basta de jodas No quiero ninguna joda más ¿Me escuchaste? Bueno, pará, loco ¿Qué? Esta mina en vez de llamarte Para pedirte perdón Por tirarte por la ventana Te voy a ir a contar un cuentito Qué gentil que es tu ex Tomátela Tomátela No me rompamos las pelotas Tomátela La verdad que no entiendo La única que es persona Que te trata con amor La tratás como el orto Sos un forro, loco Pero mira lo que hace Sos estúpida, nena Vení a limpiar esto Te tengo que felicitar Alina ¿Por? La verdad que manejaste muy bien La situación con mi mujer No me esperaba una reacción así Te lo agradezco mucho Ah, pero no había ninguna situación Es más, creo que no tendría que haberme ido Pero bueno No, no, créeme que sí Créeme que sí Igual Todo esto se pone parte Como de un juego así Divertido también, ¿no? Sí, la verdad es que A mí me gusta jugar Pero también me gusta trabajar Todo es parte del trabajo, ¿no es cierto? Sí Igualmente todavía no me queda claro Qué es lo que Qué es lo que usted quiere conmigo Mirá, Lina Yo necesito una secretaria Así como vos Que sea en todo terreno Dispuesta a todo ¿Entendés? Y que tenga respuesta Para esa situación Adelante, Saragusti Mirá quién vino, doctor Saragusti Arreglarse la muela de juicio El doctor sabe mucho de eso De juicio Lo va a atender seguramente Tome asiento, Saragusti Póngase cómodo Si quieres dejar el saco allá No hay ningún problema No, da un chiste Que le hago a Saragusti Para que vaya aflojando el nervio Por la inyección Que le van a poner a continuación ¿Cómo le va a dar? Saragusti, ya lo atienden Acá van a Voy a llamarla a su esposa Ahora Para que se quede tranquila De que Alina ya está bien Y más recuperada No me revolúe los ojos Que se le van a salir de la cara Doctor Ven y querida Acompáñame Así el doctor se queda Trabajando en la boca de Saragusti Y no en otra ¿Por qué no me aflojas un poco? Bueno, usted también Algo más Sí, está bien, loco No, son gente copada Sí, sí No, pero no traigan nada No, no traigan nada No traigan la faca o nada Que traigan algo dulce Sí No, espera Bueno, listo Bueno, loco, chabón Dale Sí, ok Ya está, loco Me hiciste pelear con ellos, loco Me cagaron a pedo ¿Pero van a venir? Oh, está todo bien Vienen Bueno, todo bien Yo tendría que ponerme Lo que sí, señora Jelay Con toda una factura No, espere ¿Por qué piden en manos? No Mis amaditos no toman mucho el té No toman el té Es preferible que le den algo de morfar Algo de comer Muy bien Pero sí Pero está bien, ¿eh? Podemos pedir unas empanaditas por teléfono Claro Unas empanas, sí Catorce Está bien Bueno, sumándonos, a ver Con nosotros serían, ¿qué? Dos docenas, dos docenas y media Por las dos No, no, señora No, catorce por cada uno ¿Eh? ¿Entendé? ¿Pero cuántos son ustedes? Somos once nosotros ¿Cómo son? Viene Lola Viene Roca Viene Cholo Viene Fatigo Viene Líndio Guachitos así venden porque están con los domiciliarios ¿Guachín está preso? No, está privado Está privado Pero... Espera, espera, espera ¿Son diez a catorce paradas cada uno? Eso es Vamos a hacer una cosa Vamos a esperar que vengan los días lindos Vamos a hacer un asado con coco en casa Un corte de falda Algo rápido que les guste a ustedes Sí, así, así Chorizo Chorizo ¿No estás loco? Ya están viniendo para acá Ya me quiero Ya están viniendo para acá Bueno, mirá ¿Sabés qué? Ahí tenés la carrera Los quilombos familiares Ahí tenés la carrera Lo único que espero es que no me roben la cacerola que te hice tocar los choenes Pero si quedaste... ¿La enrollaste toda? Bueno, yo recuerdo Lo último me compré en dólares Están apegadas a los objetos Soy apegada ¡Vamos! ¿El hombre? No, no puedo, no puedo Voy a... voy a vomitar ¿Cómo andas? Bien, corriendo un poco Descargando tensiones Sí, como la mierda Sí, debe Sí ¿De Teo, se supone? Sí, ya lo encontraron Está bien, así que quédate tranquilo Bien Guau, qué buena noticia, ¿no? Sí Impresionante ¿Y vos? ¿Cómo andás? Bien ¿Bien? ¿No pasó nada? Sí, sí Tuve una situación media de mierda Pero está todo bien ¿Cómo está todo bien? De mierda ¿Qué onda? Sí, con Valeria y con Nico, el amigo de Lucas ¿Qué onda? ¿Qué pasó? ¿Qué tía? Nada, nada La verdad que le pasé mal Esos pibes medio pesados Sí, la verdad que la pasé mal ¿Pero qué onda te quisieron? Algo contaron Nada más Algunos contales Son cesarparos Cesarparos mal Son unos tarados ¿Pero qué? ¿La tocaron? ¿Te quisieron? Cualquiera No, pará Igual no quiero hacer esto más grande De verdad, ya está No, qué más grande No, no, no No puede quedar así la situación Esto no va a quedar así Acá se pudre todo Igual se hable con Lucas Ya se van a calmar No, bueno, no me importa No, las pelotas Acá se van a pudre todo No, 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 no Vamos a romper Sí, sí, sí Los vamos a reventar Los vamos a reventar ¿Los vamos a reventar? ¿Los vamos a reventar? Vamos Las oligetas A ver que te termino de peinar Piojitos 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 Nomás no picamos la cabeza No, no Nada No, nada Sabés que nos asustamos mucho, ¿no? Yo siempre te dije Que no te tenés que alejar De la gente grande, ¿no? Yo lo manejé Fue el tío el que se fue ¿El tío se fue? Sí ¿Sí? ¿Quiere un ratito? Bueno, pasó mucho tiempo Y yo quería hacer piso ¿Y qué? ¿Te dejó solito? ¿En el auto? ¿En la calle? Me dijo que era un rato igual Mirá No me compré las zapatillas Me morí de embole Y... Pero después vino Mariana ¿Y? Y la pasé Genial Me compré un helado Así de helado ¿En serio? ¿De qué era el helado? De mascarpone ¿Qué? ¿Cuánto comiste pascarpone? Sí, no ¡Cascarpone! ¿Sabés qué? ¿Qué? A los chicos no dejaban comer helado ¿De verdad? ¿No? Pero ahora se come uno gigante Todos los días Todos los días Come helado Mentira ¿En serio? Sí ¿Compartieron los dos? ¿Sí? Sí ¿Vos sabés que yo te amo mucho, no? ¿Eh? Me lo siento los días, mamá ¿Te lo puedo decir otra vez? ¿Que te amo? ¿Eh? ¿Que te amo? ¿Que te amo? ¿Que te amo bandido? ¿Que sos? ¿Que sos bandido? Hermosa mi bebé Son mi bebé, vos sabías Sí ¿Me podés explicar cómo fue y cómo lo dejaste solo a Teo? Yo después te prometo que te explico Dejame pedirle perdón, por favor, un segundo, dale No, pero... Dejame verlo, ¿no? ¿Qué haces acá, Fernando? No podés ir a ver a Teo A Teo, nada, no lo vas a ver, nada Dejalo tranquilo Yo te juro que te matabas si le pasaba algo, ¿eh? ¿Sabés qué? No estoy más tranquila con vos Está bien Tenés razón Me dejás ver a Teo para... No, hoy no, hoy no Y sabés que estoy re caliente Y voy a decir barbaridades Así que andate Te lo pido, por favor, andate Dale Espérame en el auto, ¿eh? Yo ya salgo Dale Yo les pido mil disculpas a los dos, de verdad Fue culpa mía Fue... Fue culpa mía Yo tenía que ir a la oficina Y Teo me pidió unas zapatillas Entonces le dije a él que me haga la gamba ¿Lo dejaste con él? ¿Por qué? Que no sé dónde tiene la cabeza Que está en cualquier cosa ¿Lo dejaste con él? Es un peligro, Fernando, en este momento ¿No sabés? Fue un accidente, o sea... No lo hizo a propósito Le podría haber desaparecido Le podría haber pasado cualquier cosa Yo lo sé Y fue grave Ya lo sabés Pero bueno, no pasó Yo sé que estás enojada, pero... ¿Entendés? ¿Ok? Después hablamos Reina Reina Dice el doctor si podés armarle una ceidilla de cinco turnos a este paciente Para unos jaquets nuevos Ay, nena ¿Qué te pasa? Perdón Perdón Te pido mil disculpas No, disculpas hacen los monos A vos te pasa algo Tengo miedo, Reina ¿De qué tenés miedo? ¿Estás enferma? ¿Qué pasa? ¿Tu familia tenés el pelo seco? No, no Tengo miedo de perder el trabajo Ay, por ahí cantaba Garay Primero se hacen las lindas Le ponen ojitos al patrón Y después cuando viene la señora No quiere que la descubra ¿Te descubrió la señora honorita? No, no Si yo no hice nada, justamente ¿Ah? ¿Cómo? ¿Justamente qué? Yo no quiero nada con el doctor Pero el doctor me parece que quiere algo conmigo Y no sé cómo decirle que no Y tengo miedo de perder el trabajo Yo la plata la necesito Sí Muy bien Yo mantengo a mi familia, Reina Tengo que mandarle dinero todos los meses a mis padres Y... Y estuve buscando trabajo un montón de tiempo Y la verdad que ahora que me dan un trabajo justo me pasa esto No sé, no sé qué hacer Bueno, bueno, bueno Quedate tranquila No te hagas problema Yo... Yo te voy a dar una mamá No te voy a dar una mano con esto, ¿no? Estás mal Tomá un pañuelito Soltate un poco Que estás... Quedate tranquila El doctor es buena persona Es un poco calentón Pero es muy buena persona A mí me cae bien él Me cae bien Sí, a mí también Cuando me mira me da miedo Sí Porque yo sé que quiere otra cosa Bueno, pero vos no se lo des No Yo te voy a ayudar, querida Vos no te hagas problema Gracias, Reina Bueno Bueno Te voy a pedir por favor Que no vayas a comer nada Por un rato largo Porque mirá que los dientes que te puse Son provisorios Se te van a caer a la mierda Sí, no Me duele No, no Quedate tranquilo Jove, jove No te va a pasar nada Lo que pasa es que Paco Imagina una situación Que estás en medio de un restaurante Y de golpe se te caen todos los dientes Andá tranquilo, dale Bueno, dale saludo al puto detorrado ese Dile que es crío, que llame, gordo Puto ese Le mando, gracias, doctor Uy, disculpe Bueno, Reina Andá tranquila, ¿eh? Andá, andá nomás Que yo tengo algunas cositas pendientes Que charlar acá con Alina Andá, Alina, nomás Que yo tengo que hablar con el doctor A unas palabras No, no, no No, no, con vos charlamos mañana Andá, andá tranquila vos Yo necesito hablar con Alina Andá, Alina Gracias, hasta mañana Chao, querida Alina ¿Pero qué carajo te pasa, Reina? ¿Qué estás haciendo? Míreme, míreme Cada mujer, usted ve un juguete para su deseo Para su satisfacción sexual No es así, doctor ¿De qué estás hablando? No es así La chica está asustada Porque tiene miedo de perder el trabajo ¿Pero el trabajo? ¿De qué estás hablando? Nadie va a perder el trabajo Acá va a entrar ¿Qué te pasa? Porque tiene miedo Usted le quiere dar matracas todo el día Y ella no quiere carnaval carioca ¿Pero qué estás diciendo? ¿Ella te dijo eso? Bueno, no me lo dijo así con esas palabras Yo le armo una metáfora Para que usted lo entienda mejor ¿Entiende? ¿Qué te hinchanas, pilota, Reina? La piba no te dijo nada Vos estás inventando Vos estás jugando paranora Eso es lo que pasa acá Esa cuestión Ay, claro, claro Con eso arregla todo ¿Por qué no ve lo que pasa? En vez de decir esa pavada ¿Usted sabe que puede ir preso por esto? ¿Y usted sabe lo que le hacen a las personas Que van presas por acoso? Bueno Lo van a comer todo Esto se lo van a comer Por favor Escapan, eso está para que no coman Escuchame Anda por el puente Y pone los tomates secos con la rúcula Ay, dale, puse con la albahaca Ay, la albahaca ya fue Súper de modeno Ahorita, aquí albahaca De aquí albahaca Ahora vieron los platos nuevos que tengo Son brutales Los platos nuevos Brutales son los hermanos de Bimi No los entienden No comen, Brino No comen Por favor Dale, corta el queso abría Sí, ya lo corté Ven, anda a abrir Corta esta Corta el quesito abrí Ya lo puse Bueno Está todo ordenado ¿Todo bien? ¿Listos? Bienvenidos Hola 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 Encantada Pasen, pasen Bueno Pasen, pasen que ya puse Ahí nos ven Pasen que ya puse la picadita Trajimos pulitos pernilla Aquí hay unos vinos Ay, no Hola Hola Trajimos vinos Este vino Dicen que es bárbaro para la degustación Para degustar Ah, ya quiere arrancar de gustar, ¿o? Bueno, comen que hay picadita Sí, esto es tomate Tomate seco Tomate, ¿cómo se come? Ahí está, toma Ahí está Sí, perdón Este, ¿son más? No, que yo sepa no No tomo Mejor así entonces Sí Ah, perdón Perdonen, ¿eh? Qué rico, vamos si quieres No, 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 no Apareció Teo Está bien Pero no sabés lo que fue No sabés lo que fue ¡Ay, qué buena! Hola 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 Hey Hey, hey Hey, acá, Mimi Hey Hey, me da la señora Becho, loco Ojo, eh, ojo Bueno, te presento a nuestra nueva familia política Hola ¿Y qué les hablaste de mí, Mimi? ¿Lolo qué te dijo de Mimi? Nada Nada Bueno, eh, nada Yo, yo, yo me voy Me voy por el... No, 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 no No, no, no Para, para, para Hola Hola Veníjale Hola Hola, Mecha Hola, hola, Mariano ¿Cómo andás? Hola, Mecha Hola, hola, hola ¿Dónde estás? Pareciera que estás con una barra brava Sí, sí, más o menos, sí Todo bien, todo bien ¿Necesitas ayuda? No, 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 no Todo bien Estoy justo en la casa de Helen Que tenía una cena familiar Y caí en mal momento, así que... Ah, ok Ok, ok Bueno Bueno, si saliste, entonces Es porque Teo está bien, ¿no? Me quedo tranquilo Sí, sí, está bien y gracias a vos Ay, no seas la vergüenza que me da Nunca me pasó algo así con mis hijos, de verdad Mecha, no, no, no No, por favor, no A mí no A mí no me tenés que explicar Qué clase de mujer o qué clase de madre vos sos Igual te debo una Bueno, una más Bueno, Mecha Vos sabés que a mí no me gusta hablar en términos de deuda, pero... Bueno, está bien Nosotros tenemos una relación en medio, así que... Voy a aprovechar y me la voy a cobrar ¿Te parece? ¿Te puedo invitar esta noche a cenar a casa? Esta noche, no, sabés que quedé un poco angustiada con el tema de Teo Bueno, pero en tu casa no te quedaste, ¿no? Sí, tenés razón Eh, bueno Voy a agradecerte personalmente un ratito nada más, ¿eh? Te mando un beso Chao Igual, cuidado Bueno, eh... Por supuesto, es un diamante Chica, chica, yo me voy No, chica Sí, está todo bien, disfruten Son un montón, danos una mano Hay más disculpa a cada uno Disculpad que no nos da el bola Estamos acaparadas con los chicos Chao 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 Milanesa, vení, 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 hacete a mí Vení, 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 vení Rambo Chao 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 ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Dos cuadras, corriente, esperá cuando te quedó el pie Chao 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 La que me gusta, tienen un alto sentido del humor Ah, es fundamental Un aplauso para ellos dos, tiene Chao 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 Bueno, Sonia Mutilengo de Crespo, sorpresa. Miren lo que es esto. Teo, mi nietito, para todos los que se preocuparon por su suerte. Él está aquí, sano y salvo. Y a ver, contales, ¿cómo te fue? Nada, fui a tomar un helado con Mariano. Bueno, eso. Pero nada, me puse muy contenta porque la gente se preocupó mucho y me quiere mucho. Así que ahora, como agradecimiento, Teo les va a realizar una coreografía muy linda que la hace muy bien. Dale, dale. ¡Upa! ¡Upa! Bueno, bueno, bueno. Bueno, y entonces, también vamos a hacer algo nuevo. Un concurso, señor y señora sabrosa. Donde ustedes van a hacer en video o en foto, se los va a mostrar, se los va a ver cocinando, una receta propia que yo voy a hacer el jurado y la voy a juzgar. ¿Sí? Así que les pido, por favor, que escriban a... www.sonianet.com.ar La cocina sabrosa. Muy bien. Muchísimas gracias. Chao. Juntos. Muchísimas gracias. Chao. Pará, 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 pará. Todo muy lindo, muy rico, pero pelado acá pone las cosas claras, ¿viste? Porque vos le llenaste las pancitas de abuso a mi hermana y ahí te tenés que hacer cargo. Pará, tú yo presiono. Cállate que estoy hablando yo. Le tengo miedo a alguien. Seamos razonables, muchachos, con buena onda, ¿no? Tengamos en cuenta que las relaciones humanas han cambiado mucho hoy en día, si lo sabré yo. Digo, las parejas hoy no buscan ser tan tradicionales como antes, ¿no? Ella lo dice porque su hija es lesbiana. ¿Te gusta el lemon pie? ¿Qué falta, Clara? ¿Qué falta, Clara? Las cosas, quiero decir, las cosas ya no son tan automáticas como antes. Muchas veces pasa que hoy día la pareja primero tiene un hijo, después se casa. Por eso, está bien, coincido con vos, pero si el pelado no se hace el boludo y se casa con mi hermana, está todo bien. ¿Te casás? ¿Está todo bien, entonces? Sí, está todo bien. ¿Está todo bien? ¿Está todo bien? ¿Está todo bien? ¿Está todo bien? No, no pasa nada. Brindo por la familia. ¡Ahí llegó la empanada y la cerveza! Pelado, contate unos chistes, pelado, dale, contate un par de chistes. Bueno, no, me hagas por... ¿De Gallego? No, que me encontré con mi suegra el otro día. ¿Suegra? ¿Qué suegra, boludo? ¿Qué tenés otra mina? ¿Qué suegra? No, pará, pará, Lolo, pará. Contate vos, boludo. Es un chiste, es una ficción. Pobrase, ah. Bueno, no, un gallego le dice al otro día, Manolo, ¿me podés avisar cuándo es que funciona el niño? ¡Vamos, vamos a hablar! ¡Vamos, vamos a hablar! ¡Vamos! ¡Está llenando al tema! Debe ser un vecino que se está quejando. ¡No se acabó! Cuidado, 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 cuidado. Gordito, no te lo tomes mal, son las hermanas de Fui. ¿Estamos a bailar? Las hermanas de Fui se están enfistando a mi gerva. Quédate tranquila que yo me voy a cubrir. No, 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 yo no quiero más quilombos. Basta. Tienes razón, son unos tarados, no los vas a cambiar por pegarles una piña. Ahí está. No. No, 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 no. ¡No, no, no! ¡Dejámenme! ¡Está bien embarazada, boludo! ¡No! ¡No, paralo, boludo! ¿Qué le hiciste, Agustina? ¿Qué le hiciste, Agustina? ¿Qué te pasa, Chagnorri, que eso guarda espalda, vos? Escuchame, ¿qué le hiciste, Agustina? Le ha romper toda la cabeza. No le hizo nada, no le hizo nada. Pará, vamos nosotros que nos está esperando lo que... Aproximadamente metete conmigo, cabrón. ¿Qué? ¡Dale, Gil! ¡Vale, arrancá! ¡No! ¡Para! ¡No! ¡Para! ¡Dale, Rulo, dale, arrancá! ¡Dale, dale! ¿Qué pasa, Gil? ¡Todo esto es por tu patoja! ¡Toma, dale! ¡Cuapa de quién! ¡Cuapa de quién, loco! ¡Nosotras veníamos caminando retóngulos! ¡Vale, dale, dale! ¡No sabéis nos pegar bien! ¡No voy a hablar conmigo! ¡Chao, chao, chao, chao! No sé cómo pedirte perdón, primo. La verdad... No, yo no quiero que me digas perdón. No, no, pará. Escuchá un segundo. Yo sé que me mandó una cagada, loco, pero... Nada, no, no, no. No sé que estoy inestable, pero lo único que me sostiene sos vos, la tía, mis sobrinos. Entonces, nada. Yo no quiero... Lo que quiero es que vos salgas del pozo. Yo entiendo que estés mal por Ivana y tenés razones, ¿entendés? Pero hay una vida que te espera y que vos tenés que responder ante eso. Y nosotros somos tu familia. Y que Teo es mi hijo y que te das cuenta que vos en un momento lo perdiste. De inconsciente, distraído. ¿Sabes lo que significa perder un hijo? No saber dónde está. La desesperación que te agarra. ¿Eh? Ya sé, ya sé. Ya sé. Por suerte no lo perdimos, ¿bien? Entonces no te olvides. No, no, no. Que nosotros somos... Somos tu familia. Somos lo más cercano que vos tenés. Lo que te pido, primo. ¿Me podés dar una explicación de todo qué fue lo que pasó? ¿Eh? Están todos en peligro, Rafa. Otra vez con la teoría de la conspiración. No es una teoría de la conspiración. Es una paranoia, bro, que no podemos vivir así. No es una paranoia, no es una paranoia. Me llamaron por teléfono. ¿Quién te llamó? Un tipo. Para darme información de la persona que mató Ivana. ¿Vos te pensás que es casualidad que Mariano se encontró con Teo? No. El tipo estaba ahí porque venía de voltear a la persona que lo iba a vender. ¿Me entendés? ¿Y vos fuiste a buscar esa información sobre un asesinato con mi hijo? Está bien, está bien. ¿11, 12 años? ¿Vos lo exponés a mi hijo a eso? Pero vos estás loco, boludo. Sí, sí, tenés razón. Me volví loco. Eso es una inconsciencia total. Sí, sí, sí. Te lo reconozco. Me enseguecí, pero me escuchaba. Bueno, sos consciente que nunca más podés volver a hacer eso, ¿no? No, ya sé. No lo voy a hacer. Pero tenés que creerme. Primo, acá hay una persona que es un psicópata, loco. ¿Quién? Porque ahí va Mariano. Mariano mató a Ivana. No es un delirio mío. Te estoy diciendo la verdad. Mirame a los ojos, por favor. Soy tu primo, loco. Créeme, te lo pido, por favor. Mariano es un asesino, loco. Mariano es como... Es capaz de matar a cualquiera. Por favor, te lo pido, créeme. Mariano es un asesino, primo. Bueno, yo vine porque quería agradecerte en persona, en realidad, todo lo que hiciste por mí. Y me siento feliz porque recuperé a Teo y estaba con mucho miedo. Y de verdad, o sea... Está rarísimo, loco. Estoy raro, estoy hinchado a las pelotas, estoy cansado. Déjame dormir, por favor, te pido. Tan encajetado con esta mina estás. Tan loco te vuelve, tanto te marea. Porque estás siempre del lado de ella. Estoy enamorado. Bueno, se llevaron bien al final las familias. Sí, porque mis hermanas son repiolas, les cae cualquier bondi, ¿entendés? Helen, 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 Helen. Ven, claro, ¿eh? Escuchame una cosa, ¿por qué nos vamos activando? Porque si no se nos van a quedar a vivir esto acá, ¿eh? Oh, qué. Es tarde, ¿no? Sí. Ah, bueno, está. Escuchame, en unos días tengo que volver al sur y... Y pensaba que podías acompañarme, ¿no? ¿Ahora al sur? Sí, en unos días. Con vos te voy a hablar, ¿eh? Esto no queda así. Vos te venís con nosotros. Vos te venís con nosotros. Perdón, yo quiero que se quede. No, papi, 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 papi. Que yo quiero ir con ustedes. Ah, vamos, papi. Bueno, somos diez, papateate, no, gente. Bueno, me va a costar seguir siendo humilde, estando ahora con la mujer más hermosa del mundo, ¿no? ¿Cómo se hace eso? ¿Y acá viviste con tu familia, con tus hijos? Ay, no, pará, perdón, perdón. No, lo que pasa es que yo vengo con el tema de Teo y por eso te pregunté. Yo sé que no es un tema que sea bueno para vos, pero me imagino que los debés extrañar mucho. ¿Estás seguro, primo, que no nos estamos metiendo en kilómetros? No, no, no pasa nada. Este tipo debe estar custodiado, no va a ser fácil. No, bueno, vos dejámelo a mí, no pasa nada. Levantela fuerte. ¿Qué te tienen que dejar hacer a vos, Viteli? Crepo, que no le va a tanto tiempo. ¿Qué tal, Rosales? Ponete de acuerdo con quién haces el duro dinámico. Con el chino, con tu primo. Elegí a uno, no compliqués a... Este mes así, cuando mi ex-mujer decidió irse y llevarse a nuestros hijos, yo siempre supe que en algún momento ella iba a hablar pestes de mí, con su familia y con los amigos que nosotros siempre tuvimos en común, y ella estaba obsesionada de no estar. Y eso fue lo que pasó. ¿Qué parte no entendés que estoy de tu lado? No me compliques el laburo, viejo. No, Rosales, yo no te quiero complicar el laburo. Necesito que mi primo escuche de boca de Gasparini, que toda su familia está en peligro. Por favor, te lo pido, me voy. Después me voy. No va a poder ser eso. Gasparini se murió. No aguantó las hemorragias internas, se murió. Está obsesionada con destruirme, está... Pero ya no piensan ellos, en los chicos. No sé, Teo quedó fascinado con vos. Y, no sé, sos lindo. Debes ser un gran papá. La verdad, Mecha, es que a esta altura ya no sé qué es lo que mis hijos piensan de mí. Yo sé hacer mi trabajo, y lo sé hacer muy bien. Escuchame, préstame atención. Yo ya hablé con los vecinos. Hay testigos, ¿entendés? Hay testigos. Y antes de que vos llegaras al domicilio, vieron entrar una persona a la casa de Gasparini. Y esas características dan con Mariano Ginastero. Mi nieta se va afuera con el ingeniero, al sur. ¿Cómo? Y tengo que... ¿Qué? ¿Que se va al sur con el ingeniero? Su nieta se va al sur con el ingeniero. ¿No te contó? Yo no quiero que te la... ¿Vos la llegás a ver de nuevo? Yo no te veo más. No me digas así. Te lo digo así, para que... ¿Cómo es eso de que te vas a ir al sur con mi hijo y con Julián? ¿Qué? A ver si te suena este nombre. Mario Gasparini. ¿Por qué me tendría que sonar ese nombre? Se acaba de morir en el hospital. Ajá. Bueno, lo lamento mucho. No sé qué decirte. Hay gente que muere, otra gente que nace. Así es la vida. A ver. A ver. Veo que estás empecinado en hacerte el gil. ¿Así que enseñás tenis? Entre otras cosas. Ah. No, Reina lo dice porque... No, gracias de tenis. Pero también fui policía. Secreto, ¿me entendés? Sí. Ya no es más un secreto así que está todo bien. ¿Vivís acá? Sí. No, pero... Sí, no. Mi ex vivía acá. Ah. ¿Qué? ¿Te dejó? Sí, me dejó. No hablemos del tema. Después te cuento todo. Sos un sacapresos, Mariano. ¿Te acordás? A Gasparini lo sacaste vos. ¿Qué tenés, amnesia? ¿Sabés qué dicen las malas lenguas? ¿Qué dicen las malas lenguas? Vos. ¿Por qué no la llevas hasta la casa? Terminás de comer, se tomas en un cafecito y la llevas hasta la casa y le contás algo divertido en el camino. No, está bien, Reina, no te preocupes. Tengo auto y... ¿Ah, sí? Bueno, cuando quieras hablar conmigo, sabés que podés hacerlo. Me interesa un poco tu historia, la verdad. Mirá. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo estás? Muy bien. Me interesa... thank you. No. ¡No! ¡No! CC por Antarctica Films Argentina